Esa grasa marrón, grasa difícil, grasa farta, que se le va a llamar, esto es más o menos igual que el entrenamiento, o sea, engloba muchos matices como es el nivel calórico total, el porcentaje de macro, o sea, cuando te viene una chica con ese problema, hay que estudiarla al máximo, hay que estudiarla porque son muchos parámetros, te puede encontrar una dieta muy baja en calorías, que tenga un metabolismo súper ralentizado porque se está pasando, entrenando, haz de cuenta que el metabolismo al final se va a poner a lo que tú quieras, porque tu cuerpo quiere tener grasa, no quiere no tenerla, ¿vale? Entonces muchas veces te pasas dándole señales y tu cuerpo se opone. Ahora, a nivel interno, si te metes un poquito más a nivel competitivo, a nivel farmacológico, a nivel hormonal, pues prácticamente ya que tienes que meter a niveles de receptores alfa, beta, a nivel competición profesional o hormonal, que sería ya un tema un poco médico, hay tips, hay trucos que pueden funcionar o no pueden funcionar, como por ejemplo tomar extractos especiales de plantas que sí hacen bloquear especialmente los receptores alfa para que los demás quemagrasa se vayan a los beta y se quemen más grasa, como por ejemplo la yoyvina, que es un quemador especialmente, no especialmente, sino que se suele tratar para eso, para quien tenga ese problema de quitar esa grasa parda, bueno, la yoyvina es un complemento de los demás quemadores para que ocupe ese receptor, ¿vale? Los demás no lo ocupen, ocupe el receptor alfa para que los demás se ocupen más un porcentaje más alto a los beta. Claro, es un poquito más biológico, pero que son muchos, muchos matices. Cuando los demás no funcionan, pues entonces a nivel interno hay que mirarlo y como tú bien dice la chica, si es verdad que el nivel hormonal pues cuenta. La celulitis tiene un componente muy genético, de hecho madre celulítica, hija celulítica y tal, es muy genético. Luego es mucho del sistema, lo que tú has dicho, el sistema linfático, normalmente los músculos que no se contraen mucho y tienen poco riesgo y tienen más celulitis. ¿Pero por qué? Porque no les llegan las hormonas, estas relacionadas con el sistema hormonal. ¿Pero por ejemplo, en respecto al entrenamiento, se podría hacer, intentar que, a un poco, por ejemplo, bombear más en esa zona? Trabajar esa zona, no es bombear, es trabajar. ¿Podría probarse? Por ejemplo, ¿dónde suele haber celulitis? ¿Glúteo? ¿Glúteo? ¿Glúteo y a lo mejor una zona que no se puede trabajar mucho, que es la parte de los tobillos y demás, que ahí no hay mucho trabajo? ¿Es trabajar más? Siempre suele ser gente gordita y que suele ser bastante sedentario. También, también lo hay, sí. El nivel de grasa corporal, sobre todo los maleferos, ¿sabes? Claro, pero es que, volviendo al principio, si partimos por una numeración, punto 1, cerrar el pico. ¿Vale? Y así, punto 2, punto 3, punto 5, entonces, muchas veces, a ver en qué punto está el fallo. Entonces, cuando veamos que en los primeros puntos no hay fallo, pues entonces vamos a investigar en tomar qué, o en los receptores, o el tipo de aeródico que exige, que exige, pero vamos a ver primero qué puntos tenemos que solucionar, sobre todo los más básicos. O sea, no puedo responder a todo el mundo con esa intensidad, ¿sabes? Si no me da tiempo a llegar, no llego. Luego, por la mañana, siempre dedico dos horas, más o menos, a mirar cosas para mí, para intentar seguir aprendiendo. Y de esas dos horas, por desgracia, es donde, como no sé cada mes cuántos clientes voy a tener, algunos meses más o menos, ya sabes, verano sube, invierno baja, boom, 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 va así. Pues me quito la parte que me hace falta para hacer los planes correspondientes de esas dos horas de estudio. Hay días que no puedo estudiar y otros que sí, ¿sabes? Tengo ahí esas dos horas reservas. Luego, correos electrónicos dos días a la semana, WhatsApp de lunes a viernes, bueno, yo qué sé, qué más decirte. Y luego ya consultas esto o lo otro, pues según agenda tengo puesto. Eso es lo teórico, ¿no? Eso es lo teórico, claro. El otro día viniendo para acá, claro, ¿cuál es la realidad? La gente no sabe que, normalmente la mayoría de preparadores lo tienen como hobby o como segundo trabajo. Entonces te escriben los domingos, tal, y esperan que los respondas. Yo, por ejemplo, ayer venía todo encabronado porque, claro, el viaje me supone no trabajar un día. Pues en el coche, todo el coche, mandando WhatsApp, todo el coche ya conduciendo y yo trabajando. Pues se salió de mis horarios. Luego ya somos autónomos y hacemos un poco lo que nos dan las narices, ¿no? Pero yo lo tengo estipulado así, por la tarde hago preparaciones de lunes a viernes, los WhatsApp los contesto por la última hora del día, de lunes a sábado, y luego correos electrónicos y demás. Yo creo que más o menos todo es igual, o sea, de lunes a domingo prácticamente. Y también, bueno, ¿cómo haces para tener más? Bueno, es que llega un momento en que no tienes más horas, ¿vale? Yo, por ejemplo, he tenido que dar prioridad. Prácticamente me he tenido que quitar de cosas y dar prioridad a otros trabajos. Hace casi un año que implementé el club, el club premium, bajo pago, prácticamente ya somos casi mil suscriptores. ¿Qué pasa? De los mil suscriptores yo admito cuatro preguntas por persona, por cliente, ¿vale? Esas cuatro preguntas las respondo yo, obviamente, desde mi móvil, donde esté. ¿Qué ocurre? Que prácticamente el estar aquí, el estar una hora fuera del móvil, ya me supone un acúmulo, ¿vale? Entonces yo estoy 365 días al año en la playa, en cualquier sitio. ¿Pero qué ocurre en ese caso? Que, por ejemplo, a mí esto me gusta y no me pesa. Entonces estoy durante todo el día, me levanto por la mañana, me tomo mi café y en el baño, es la verdad, en el baño contesto las preguntas. En el baño del momento. Entreno, el cardio, tengo 20 minutos, en 20 minutos me quito preguntas. Llego a casa, desconecho, estoy el tiempo que quiero, me duermo, me levanto, como. Si tengo gana, contesto y si no, si es en verano me voy a la playa con mi familia, en la playa dos ratitos. Y así que estoy, prácticamente. Pero me gusta, me gusta contestar preguntas, me gusta, me gusta. Estoy prácticamente, imagínate, es una locura, pero me gusta. En cambio, el tema de las preparaciones online, pues me estoy planteando quitarlas. Tío, pero es que prácticamente serán cerca de 200 preparaciones, 500, es que no puedo. Es que no puedo. Yo me dedico ya profesionalmente también a esto, soy el mundo del populismo y era sobre todo, si no teníais más estructurado, como Raúl, le decía, oye, de esta hora está, teóricamente a mí me pasa. Sí, puede hacerlo. Mira, yo lo estructuré, yo al principio hacía como Raúl, incluso entre serie y serie, contestaba. O sea, ¿qué sucede? Me acabé dando cuenta ni que yo vivo tranquilo, porque al final es un estrés continuo todo el día por sacar sacos donde no hay, ni contesto bien, porque contesto de prisa y corriendo. Entonces, yo me lo estuplí, digo, estos horarios, porque tenía mucho estrés por vivir así. Yo por los problemas que tenía de estrés era por esa vida. Hay gente que no le causa un estrés. Pero yo si voy a la playa, voy a la playa para estar con ella, por ponerte un ejemplo. O bueno, o para tumbarme. Pero no voy para trabajar. Para trabajar, claro. Para trabajar, me estipulo mis horarios y fuera de ahí es que me cuesta trabajar. O sea, yo ahora mismo aquí, si me pusiera con el ordenador a hacer planes, me cuesta. No rindo porque no es mi entorno laboral. Que lo tengo todo a mano, súper rápido, las libretas, esto, lo otro. Aparte, luego, responder WhatsApp, por ponerte un ejemplo, muchas veces son preguntas que tengo que irme al plan del chaval para responderle. ¿Cómo coño respondo? ¿Qué le dejo? Ya sin contestar. Pero si no, el contexto está leído. El doble azul. Eh, que no me responde. Ya, ya, sé que no te respondo. No, no. O sea, entonces me ocasionaba mucho estrellito de gente. Y yo ahora soy un horario fijo simple. Yo creo que cada persona debe tener su metodología de trabajo. Hay cosas que pesan y otras cosas que no pesan. Depende de la persona, simplemente. El caso es llevarlo. Yo tengo horario de oficina. Yo tengo bien estipulado el tiempo que trabajo y cuando no estoy ahí, ese tiempo no estoy respondiendo. Yo me voy a entrenar al gimnasio y el móvil está en la taquilla dos horas. Yo, todo el mundo sabe que me puede contratar de diez a dos y de cinco a ocho. ¿Vale? Luego llego por la noche a casa y mi nena. Se acerca, cuando se acercan las competiciones, obviamente, le doy un poquito más de atención a esas personas. Pero seis días a la semana, ese horario, creo que es suficiente para atender a todo el mundo. Yo tengo un cupo limitado de personas y ahí no paso. A mí no me interesa pasar de ahí, atiendo bien, tengo calidad de vida y no paso de ahí. Horario de oficina y el rato es para mí. Lo que está claro, que yo creo que ninguno o nadie, lo que debes anteponer, por ejemplo, el ejemplo de la playa. Yo no voy a anteponer a estar con mi hija o un baño por contestar. Cojo un punto en el que mi niña está dormida, mi mujer está dormida a la siesta, yo ya me he tomado mi café con Bailey y yo no hago nada, entonces respondo tres preguntas en dos minutos, ¿entiendes? Pero no voy a quitarme de algo para responder eso. Pero es que el día, incluso en la vida, tiene muchos pequeños tiempos que se dice, mira, no hago nada, me voy a quitar, ¿vale? Prácticamente, o sea que eso creo que no debería hacerlo nadie. Pues luego... Antes deciros que el chico que se está haciendo la pregunta es una eminencia en el power listing, por si no lo sabíais, y debo decir, hay gente organizada como ellos, luego hay gente desorganizada, hay gente que es muy desastre y luego estoy yo, ¿vale? Entonces, directamente, no organizo absolutamente nada. Yo le digo a la gente, mandame un WhatsApp y cuando pueda te contesto. O sea, digo, no cojo llamadas, eso sí que no, llamadas casi no. Es decir, yo puedo estar contestando, bueno, supongo que a todos los que estéis aquí os he estado olvidando en el móvil y WhatsApp y todo a todos, no sé cómo lo está pasando a todos, pero contestaré un rato mientras estoy comiendo, contestaré un rato antes de quedarme dormido, contestaré un rato antes de las 10 de la noche a las 1 de la mañana estoy contestando a veces. O sea, lo digo totalmente desorganizado, soy un puto desastre. Y sobrevivo igual, ¿eh? Con 60 y pico, 70 personas, vamos a ir ahora y tal, y sobrevivo así. Si te lo puedes decir, no te estoy mintiendo, te lo dice Laura, si quieres. Es así, o sea, mi relax a veces se lleva a casa, estoy a las 11 de la noche, tengo 3 o 4 tonterías por ahí que puedo responder rápido, otras las dejo para mañana y así. La que no contesto es a Laura. Pero, o sea, desorganización total y se sobrevive igual, ¿eh? Son tanto que duermen a 12 horas al día. Eso también. Menos de eso no se crece, menos se crece, menos de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!